Si no tienes humildad, la fama te endiosa, el dinero te engrandece. Sé humilde en la riqueza y en la pobreza. Sé un ser humilde para ver tu vida crecer como pan con levadura, porque nuestra mejor forma de avanzar en la vida es ser humilde y agradecido. Dios llene tu ser de sapiencia, tu espíritu de confianza y tu corazón de bondad.